Mira esto, mira esto, como yo apunto aquí, mira mi carro aquí Dios mío, mira esto, ese punto que no se cae ahí, tiene todo el mundo ahí Tiene todo el mundo amancado, una pila de gente muerta Mira este carro, mira ese, ese lo hice Mira esto, mira ese carro, como yo Está vivo Tiene que yo no sé Mira esto, no, hay otro No, hay otro más allá Esto es increíble Get back, get back, get back Get back, get back ¿Qué es que va y hay que salvarlo? ¿Usted no es? ¿Qué es que va ni que va? Mira ese carro, no hay otro Yo quiero suerte Mira este carro, ahí no quedó nada, mi amor, no quedó nada En estos seres, Dios mío ¡Ay, Dios mío!